¿Qué tienen en común el mercado financiero y el de fichajes? ¿Hay relación entre el mundo del deporte y la inversión? Prepara la Bolsa de Deporte y lo descubrimos juntos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la Bolsa de Deporte. Soy Luis García, gestor de inversiones en Mafra M. Continuamos con estas conversaciones en las que mezclamos finanzas, inversión y deporte. Hoy tenemos la suerte de hablar con todo un tres veces campeón del mundo de triatlón, Mario Mola. Mario nació en Palma de Mallorca un 23 de febrero de 1990. Ha ganado siete medallas en el Mundial de Triatlón entre los años 2013 y 2019, incluyendo sus tres campeonatos consecutivos entre 2016 y 2018. Además, ha participado en dos Juegos Olímpicos y ha conseguido una medalla de bronce en el Europeo de Triatlón y 16 victorias de etapa en las series mundiales. Pero aparte de sus éxitos en el deporte, Mario es un gran apasionado de las finanzas, a las que dedica una buena parte de su tiempo libre. De eso, precisamente, vamos a hablar hoy con él. Mario, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a la Bolsa de Deporte. Muchísimas gracias a ti, a los que nos escuchan y, bueno, antes de nada, darte también las felicidades por el comportamiento tan bueno que ha tenido vuestro fondo el último año y creo por el que CityWire os mencionó hace unas semanas. Así que, que no todo sea hablar, en este caso, de mí y te paso la pelota a ti. Sí, pues, oye, te lo agradezco. La verdad es que aquí el protagonista eres tú, pero mira, no está de más. Te lo agradezco, te lo agradezco mucho. Ya sabes que esto es un trabajo, igual que el triatlón, de largo plazo. Son carreras de larga distancia, pero, oye, contentos por nuestros partícipes. Así que, muchísimas gracias. Pero, vamos, volvamos al protagonista, que aquí eres tú. Tú, además de, digamos, la afición, también tienes una parte de estudios reglados sobre finanzas, ¿no? Porque hiciste la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y has seguido estudiando también algún máster relacionado con el mundo. Pero, cuéntanos, pues, ese camino casi desde el inicio, ¿no? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empieza a interesarte? ¿Y qué cosas has ido haciendo para ir formándote? Pues bien, es así. Yo, pese a que, bueno, mi primera lección en el campo de la universidad, pues, fue una ingeniería. La verdad es que siempre no me he sentido bastante atraído por el mundo de la empresa y de las finanzas. Es por eso que empecé a estudiar, o pasé a estudiar ADE. Y es verdad que, bueno, la visión que te da la carrera, pues, igual es un no muy general y entra poco en profundidad en muchos de los temas. Pero, bueno, sí que no me permitió descubrir, bueno, mi preferencia por esta parte, ¿no? De los números y la parte financiera, ¿no? De la empresa. Después, posteriormente, a ver, con el objetivo de ir profundizando, he realizado un máster en mercados financieros y ahora, pues, estoy cursando un MBA, en este caso, tocando también la parte que más vivo, que es la parte deportiva, y se trata de un MBA en Sports Management, que hago a través de la UCAM. ¡Qué bueno! A ver, yo te he leído en alguna entrevista, preparando precisamente esta, un titular que decía, descanso estudiando, ¿no? O sea, explícame un poco más esto. ¿Tú cuántas horas entrenas más o menos al día? ¿Bastante? Nosotros, sí, entrenamos. A ver, es un deporte como el nuestro, requiere, o por su naturaleza, requiere de muchas horas, ¿no? Al final, al igual, en un día dedicas cinco o seis horas, pero bueno, no es solo, no es a cinco o seis horas, después es toda la parte de logística, de comer bien, de cuidarse, por tanto, sí, la verdad es que queda poco tiempo. Y en ese poco tiempo, o sea, después de esas tantas horas, aparte de un nivel bastante exigente físicamente, llegas y dices, pues voy a mirar un poco de contabilidad, que necesito descansar un poco, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, a ver, realmente siempre he pensado que era necesario combinar el deporte con los estudios, porque al final el deporte es muy bonito cuando las cosas van bien, pero también muy ingrato cuando sufres una lesión o cuando realmente no puedes lograr tus objetivos. Y para mí, tener una salida, una vía de escape, ha sido siempre fundamental y me ha permitido hacer el deporte o practicar mi deporte con tranquilidad. Además, claro, un deporte que requiere tanto tiempo, hace que si no tienes otra cosa, son 24 horas al día, siete días a la semana, deporte, deporte, deporte. Y tampoco creo que sea lo mejor en este caso. Pues bueno, he tenido la suerte de encontrar un tema, un mundo que me interesa, al que no me cuesta dedicar tiempo, al que siempre tienes que leer y que poder aprender. Y no deja de ser un hobby, que igual que le da al deporte en un principio, espero que, bueno, seguir aprendiendo y a ver hasta dónde se puede llegar. Porque lo ves también como una posible salida laboral, ¿no? En el día de mañana, imagino que es así también. A ver, yo siempre he dicho que no sé qué haré el día de mañana. Me cuesta, no hay más, creo que la situación que hemos vivido. Ahora, este último año, hace que sea muy difícil hacer planes a largo plazo. Pero bueno, mi obligación tiene que ser estar lo mejor preparado. Terminaré mi carrera deportiva entre los 30 y los 40 años, sin apenas experiencia profesional. Y creo que eso tengo que suplirlo con los estudios, o con lo que haya podido aprender durante este tiempo. Porque el día de mañana, cuando sales al mundo normal, todo lo que has hecho en el deporte está muy bien, pero no vas a vivir de ello. Y aparte de los estudios, digamos, reglados ya por universidad, también me has comentado alguna vez que te gusta aprovechar las posibilidades que hay a día de hoy en cuanto a contenido audiovisual, ¿no? Canales de YouTube, podcast, etcétera, etcétera. ¿Cuáles te gustan o a cuáles sueles echar un vistazo para aprender cosas de inversión y de finanzas? Bueno, a ver, YouTube es una fuente inagotable de vídeos y de información que, al final, hay muchos días en los que entrenas y no tienes fuerza igual para ponerte a leer o no tienes coraje para ponerte a leer y escuchar un podcast o ver un vídeo, pues es más agradecido. En este caso, bueno, yo creo un poco los típicos de los que no tanto también habéis hablado y comentáis en el canal. Al final, creo que Value School, a los que nos gusta el mundo de las finanzas y la inversión, es un canal donde muchos terminamos. Y después, como el mundo de la empresa he comentado, también me llama la atención el tema de los números y siempre he sentido interés por saber o por intentar conocer qué vale o cuánto vale y por qué la gente pagaría X dinero por una empresa. Vídeos de valoración de empresas, creo que un autor o un profesor, Asbaz Damodoran, que publica muchos vídeos en YouTube que son fáciles o comprensibles, pero que da mucha información y después otros vídeos de índole similar. El mismo Alejandro Estebarán también ha publicado y sigue publicando muchos vídeos formativos y con ellos pasamos ese rato entre sesiones. Muy buenas recomendaciones. Si te parece, recapitulamos rápido para la gente que no haya tomado nota. Alex Estebarán, gestor de True Value, que ha aparecido ya en antiguos capítulos del podcast. El Arte de Invertir, me parece que se llama el canal que tienen ellos para comunicar. Asad Damodaran, el profesor de New York University. Tiene, por ejemplo, The Little Book on Valuation o El Pequeño Libro de la Valoración, como se tradujo al castellano. Y, por supuesto, nuestros amigos de Value School, a los que además les vamos a mandar un abrazo, que seguro que te escucharán y que les gustará. Y que ya están haciendo una labor impresionante, pues se les puede seguir a través de sus canales de YouTube o de podcast y, desde luego, lo recomendamos. Hemos hablado un poco de la parte teórica y has dado el paso a la parte práctica. ¿Te has lanzado a hacer alguna inversión? No sé si con fondos o tú con alguna acción que te haya gustado y le hayas echado un ojo. ¿Has dado ya ese paso o todavía no? Sí. A ver, la verdad es que también siempre he dicho y realmente así lo siento, que todavía me considero un novel en muchos de estos temas, pero también creo que la mejor manera de aprender es ponerse manos a la obra y, por lo menos, tratar de combinar un poco toda esa teoría con algo de práctica. Es verdad que lo hago con una parte de mis ahorros, pero sí me permite estar un pelín conectado a lo que va sucediendo y, como ya te he comentado, no me supone un esfuerzo, sino una manera de seguir aprendiendo, pues lo utilizo como un medio de formación paralela a la parte teórica. ¿Y hay algún estilo que te guste más? Hombre, por las pistas que has dado, quizá es el del análisis fundamental, la orientación al largo plazo. Claro, siendo tú quien eres, tampoco íbamos a esperar una cosa distinta, que no fuera esa orientación hacia el trabajo duro del día a día, los resultados a medio-largo plazo. Es así, ¿no? Te sientes un poco más identificado con esta manera de hacer las cosas. Así es, si te hubiese sorprendido, si hubiese dicho que me dedicaba al trading intradía o alguna cosa de este estilo, ¿no? No, no, es así. A ver, yo cuando comencé, pues vi que tenía dos opciones, ¿no? Al final, la inversión inmobiliaria, que es la igual más común en nuestro país y por la que mucha gente se decanta, o la inversión en los productos financieros, que al final es mucho más común igual en países anglosajones, ¿no? Pero aquí, o por lo menos en el momento en que yo decidí empezar a conocerlo, pues igual no era tan frecuente o no se escuchaba tanto. En mi caso, porque pasamos más de 250 o 300 días fuera de casa, encontré que la inversión en productos financieros pues tenía unas ventajas que la inversión inmobiliaria no me daba y que me permitía hacerlo desde cualquier sitio, no tener un... Al final no conocía el mercado inmobiliario de donde vivía porque hacía mucho tiempo que no estaba y me parecía pues que asumía un mayor riesgo que al final con una inversión financiera. Entonces, a partir de ahí, pues sí, yo pensé, si no quiero ser muy dependiente de las cotizaciones del día a día y quiero intentar, pues, poder generar un ingreso que no dependa de lo que es mi trabajo, que es el deporte, pues rápidamente di con la opción de los dividendos, ¿no? También hay una gran corriente en nuestro país donde se puede leer mucho y por allí es por donde entré y me inicié porque considero que era una forma que era válida en mi caso, que no requería unos conocimientos muy elevados y al final no me tenía esclavo de lo que hiciese, pues, la bolsa o las cotizaciones cada día. Pero sí que es verdad que de forma, pues, casi paralela, pues, asesorado por un profesional, en este caso sí que que me diese, pues, una visión objetiva, ¿no? Porque al final uno cree que puede controlar sus emociones hasta que se encuentra con una situación límite y pierde los papeles y echa por la borda todo el trabajo hecho. Entonces, en este caso, ya estando asesorado, pues, sí tengo también, pues, una cartera de fondos de inversión que además creo que cumple o llega a todo aquello que vosotros, a lo que vosotros sí que podéis llegar y que en mi caso, pues, no me siento capaz pensando, pues, esa inversión en valor o los mercados emergentes, pequeñas y medianas empresas que igual requieren, pues, de un conocimiento más profundo de esas empresas y, por tanto, estoy más tranquilo haciéndolo así. Y con esa experiencia del camino ya recorrido y de haber experimentado en carne propia, ¿qué le recomendarías, pues, a tu yo de hace 10 años, ¿no? O a cualquier persona que quiere empezar a invertir, a entender qué es la inversión, ¿no? Sea deportista o no, ¿no? Y qué le podemos decir, qué le podemos aconsejar a la hora de empezar. Bueno, a ver, tampoco me considero en la posición de dar consejo a nadie y no me querría sentir responsable de dar un mal consejo, ¿no? Pero, en mi caso, como tú has dicho, si tuviese la ocasión de hablar con el yo de hace, pues, 10 años que empezaba a poder ahorrar algo gracias al deporte, en este caso, a mi trabajo, pues, sería primero ser más consciente, ¿no?, del peligro que tiene la inflación, ¿no?, que al hecho de que a veces pensamos que tener el dinero en la cuenta corriente es lo más seguro y creo que coincidiríamos muchos en que en muchas ocasiones no lo es y después dejar atrás los prejuicios que muchos habíamos tenido o incluso tenemos referente a la inversión, ¿no?, y lo que es la bolsa quizás por la influencia, ¿no?, de las noticias que recibimos o de las películas que se hacen en torno a los mercados, ¿no?, y que muchas veces terminas pensando que es una ruleta o que vas a un casino, ¿no?, y al final creo que, bueno, que es necesario de forma paralela, pues, estudiar y dedicarle un tiempo o como mínimo, pues, dejarse asesorar, porque de lo contrario pues es muy fácil que termines pues obviándolo o no prestandolo atención porque desafortunadamente la educación, ¿no?, financiera en nuestro país está todavía no alcanzado, ¿no?, unos niveles a los que realmente creo que debemos aspirar y además en el caso particular de un deportista yo creo que al final una buena previsión, ¿no?, y una formación es fundamental porque jugamos, yo creo que con una de las mayores ventajas que se puede tener en este mundo que es ser capaces de generar ahorro en unidades muy tempranas, por tanto, el tiempo juega a nuestro favor, pero por otro lado también estamos generándolo en un momento en el que casi con toda seguridad muchos no estamos preparados para gestionarlo y al final terminas tomando malas decisiones que terminas que acabas pagando en un futuro si realmente hubieses tenido ese conocimiento o asesoramiento o esa ayuda cuando realmente la necesitabas. Es interesantísimo ese punto de vista porque es cierto, tenéis esa capacidad de empezar a componer sobre el capital muchísimo antes porque lo recibís en una etapa en la que sois jóvenes, pero es verdad que está ese otro doble filo, ¿no?, en el que no tenéis quizá todavía pues la formación porque habéis estado atentos a otras cosas. Anticipabas antes algo que para mí es muy importante que es el control de las emociones, ¿no? Tú decías es que en la parte de las inversiones pues muchas veces poder controlarlas es difícil, ¿no? Yo algo que me he encontrado con mi experiencia en este mundo de las inversiones es que quizá hay mucha gente que tiene la capacidad digamos teórica de valorar una empresa, por ejemplo, de tener los conceptos técnicos, pero que luego lo que se hace realmente difícil es controlar el componente psicológico, ¿no? Como decías tú, cuando hay una caída grande pues mantener la cabeza fría, lo mismo con las euforias. Esto, desde tu experiencia que conoces los dos mundos, es una, es similar o es un paralelismo entre el mundo de la inversión y el mundo del trialdón, es decir, la capacidad técnica de valorar una empresa o la capacidad física de realizar una prueba la puede tener más gente, pero lo que de verdad acaba marcando la diferencia es el componente psicológico. Sí, sin duda, yo pienso que en el triatlón o en muchos deportes al final estás trabajando durante mucho tiempo con la convicción, la esperanza y la confianza de que eventualmente el día de la carrera todo ese esfuerzo va a dar sus frutos, pero no siempre es así o no siempre viene en el momento en el que has planeado y por tanto ser capaz de controlar tus emociones y seguir enganchado a tu plan que muchas veces y más con la cantidad de información que tenemos hoy en día en el mundo de la empresa o en las finanzas es evidente, pero en el mundo del deporte también nos hemos acostumbrado a saber lo que están haciendo la totalidad de nuestros compañeros y rivales y al final muchas veces eso hace que dudes de que lo tuyo es lo correcto o que deberías hacer más o que deberías hacer menos y al final muchas veces es simplemente mantenerte en tu plan y darte el tiempo necesario para que eso dé sus frutos. Así que estoy totalmente convencido de que hay unas similitudes muy importantes entre los dos mundos y en la parte psicológica juegan un papel fundamental. Y en ese sentido ¿qué os dan en Baleares? Porque probablemente dos de las grandes cabezas que tenemos en el deporte español a la hora de controlar esas emociones y de ser calculadores constantes de derrotar a las adversidades pues sois Rafa, Nadal y tú que compartís origen en cierto sentido. ¿Qué os dan ahí? No lo sé no me pongo ni mucho menos a la altura de Nadal pero sí es cierto que en Mallorca o en Baleares ha habido siempre una gran tradición deportiva y pese a ser una población pues no muy amplia han salido grandes deportistas y al final yo creo que como todo se tratará de un conjunto de factores al final a nivel cultural el clima las posibilidades que tenemos en edades tempranas de probar una gran variedad de deportes y al final yo pienso que todos de una forma u otra pues servimos para hacer algo simplemente que hay muchas veces que no tienes la posibilidad de dar con ese algo por ejemplo en triatlón pues no hay competidores africanos no quiere decir que no hubiese gente totalmente capaz en el continente simplemente es que todavía no tienen la oportunidad de ir regularmente a una piscina o de montar en bicicleta y por tanto no puede salir gente de ahí pero no quiere decir que no haya el talento y la capacidad para así estar allí y por tanto yo creo que siempre es un conjunto de factores y en este caso pues sí afortunado de haber nacido en un lugar donde el deporte lo llevamos realmente en la sangre y desde nuestros orígenes Hablábamos antes bueno acabamos de hablar de una de las similitudes entre inversión y el triatlón el deporte que practicas que es probablemente el componente psicológico el segundo podríamos decir que es también la pasión o sea al final con todo el esfuerzo que le dedicas tú a estar al máximo nivel si no te gusta es imposible pasa un poco con las inversiones con la cantidad de empresas que hay que mirar de dedicación que tiene oye si uno no siente verdadera pasión por esto pues mejor dedicarse a otra cosa casi sí no son los trabajos más fáciles y por tanto hay muchas veces en los que me imagino que pensarás que no merece la pena o que es demasiado complicado o que hay demasiado trabajo y dudarás de que tu elección ha sido la correcta también habrás estado en esa posición y al final yo creo que de lo que acabas tirando es de bueno que al final eres un afortunado de poder hacer lo que te gusta y esa pasión o el gusto por lo que haces es lo que te mantiene conectado cuando las cosas no van bien porque al final hacer las cosas cuando van bien es fácil no es que no tenga que no tenga gracia o que no o que no merezca la pena pero sí que es verdad que cuando es fácil todo todo parece que sale sin esfuerzo y es cuando las cosas no van bien que realmente tienes que tirar de aquello que te ha enganchado hemos hablado primero de la psicología hemos hablado segundo de de esta pasión por lo que uno hace por cerrar este trío de similitudes entre deporte e inversión podríamos hablar también de lo importante que es ir hacia recetas simples yo te escuchaba en un te leía creo en una entrevista que una de las cosas que más te gusta de tu entrenador es que los conceptos son simples que las rutinas de entrenamiento son simples y que eso como sucede en las inversiones que muchas veces las tesis más simples son las que funcionan mejor pues a ti te ha ido bien también sí a ver es así mi experiencia en este caso es puramente en el campo deportivo y sí que considero que en muchas ocasiones pues el deportista trata de buscar el deportista y quizás el entrenador también trata de buscar en la complejidad una forma de mantener la mente pues entretenida o de al final pensar que para obtener grandes resultados hace falta algo muy complejo muy difícil y en nuestra experiencia es que no es así y es lo que me gustó de mi entrenador y al final simplicidad y sentido común yo creo que en el deporte o en las inversiones o en los mercados y en muchos otros campos terminan llevándole a uno buen puerto vamos a hablar brevemente de deporte porque algo que siempre pedimos a nuestros invitados es que echen un poco la mirada atrás e intenten recordar o intenten escoger cuál es el momento más especial de su carrera para ellos no sé si tú nos podrías resumir cuál es el más especial para ti porque también tienes bastantes para elegir sí bueno afortunadamente sí que es difícil en este caso quedarme con solo uno pero bueno al final es un deporte en el que te tiene que gustar sufrir y el mejor recuerdo es en la línea de meta cuando uno cruza la línea de meta durante la carrera creo que hay muy pocos momentos en los que disfrutes de lo que haces porque a 180 o 190 pulsaciones y sufriendo tienes que ser muy masoca para disfrutar de ello entonces al final en general las líneas de metas es el mejor momento o el momento en el que realmente disfrutas y valoras lo que has hecho y en este caso pues yo realmente con las que más con las que me quedo o las que recuerdo con más cariño son aquellas igual en las que he tenido que superar pues algún obstáculo durante la carrera se me vienen igual a la cabeza una de mis primeras de mis primeros podios en serie mundial en prueba de campeón de todo el mundo fue en Auckland en Nueva Zelanda y terminé segundo por detrás de mi buen amigo Javier Gómez Noya pero durante el segmento de bici pues tuve un pinchazo y tuve que parar a cambiar perdí bastante tiempo allí pero bueno no tiré la toalla llegué a contactar con el grupo de cabeza pues al final de la bici y todavía pues tuve fuerzas para terminar segundo a pie y por lo tanto no es mi mejor resultado porque ni siquiera gané esa carrera pero bueno mira la recuerdo y es del 2013 y entre tanto pues he competido mucho más he conseguido pues mejores resultados pero uno se queda con aquellos días en los que decides no abandonar y luchar hasta el final me has dado una respuesta que define perfectamente al menos eso creo la mentalidad que tienes porque eres tres veces campeón del mundo eso es la leche y te has ido a esos momentos de sufrimiento cuando yo esperaba que la respuesta iba a ser pues oye el día que crucé y gané mi primer mundial o el segundo o el tercero que claro estás en la cima del mundo si bueno supongo que somos así el deportista al final se queda con aquellas cosas que le marcan evidentemente guardo o recuerdo con mucho cariño esos campeonatos y esas finales pero igual no son las que a los que le doy más valor porque bueno considero que en momentos en los que hubiese sido fácil tirar la toalla pues y no lo haces realmente valen más que igual un título y para desarrollar esa manera de trabajar con esa mentalidad con esa constancia tienes referentes o sea tanto en el mundo del deporte como fuera del deporte o sea no sé si hay alguien que digas me gusta cómo trabaja esta persona y tomo ideas de él o de ella a ver a ver pienso que aquellos que me han formado mi carácter y mi forma de ser son dudalmente mis padres mi familia mi hermano con el que tengo mucho apego mi chica ha sido también fundamental en este viaje deportivo porque nos acompañamos mutuamente desde hace más de 10 años y realmente hubiese sido muy difícil apostar y vivir de esta forma el deporte si no hubiese sido también por su ayuda y al final creo que en la parte deportiva nuestros entrenadores aquellos que nos nos han formado desde nuestros inicios son los que también van marcando un poco nuestro camino y nuestro carácter y al final les debo en gran parte para bien o para mal pues como soy a día de hoy Genial y decías antes he viajado un montón al final he visto el deporte en muchos países son ya unos cuantos años porque eres joven pero tienes ya una trayectoria ¿cómo has ido viendo evolucionar digamos la parte de la organización la parte del deporte dicen muchas veces como industria a mí me da un poco de rabia lo de la industria del deporte porque suena un poco un poco frío pero el sector en términos organizativos ¿cómo ha evolucionado y cómo ves los siguientes años? Bueno yo pienso que ha habido una profesionalización en todo el ámbito deportivo ¿no? al final es cierto que el nuestro es un deporte que es relativamente nuevo joven y que todavía seguro tiene mucho por crecer y por mejorar pero bueno yo considero que es tan general todo el deporte ¿no? pero yo puedo hablar del caso nuestro caso particular y es que al final la gente o el deporte ha pasado está pasando ¿no? de ser también un entretenimiento un sector de entretenimiento a ser pues un sector que realmente es capaz de generar oportunidades y que genera valor y que por tanto hay marcas deseando vincularse y al final esto le da le da valor también o le da importancia a lo que hacemos yo creo que hemos visto también hemos vivido con este el periodo este último año que nos ha tocado vivir la importancia que tiene el deporte ¿no? en la sociedad y que sin duda es algo que está para quedarse y para seguir creciendo entonces considero que hay hay trabajo por hacer y se puede siempre esa profesionalización puede seguir creciendo al final como digo está siendo un deporte joven tienes muy fácil ver aquellos deportes o aquellas modalidades que funcionan donde realmente los deportistas son profesionales de ello la gran mayoría y no unos pocos como desafortunadamente todavía pasa en nuestro deporte y por tanto bueno yo soy optimista porque creo que el deporte tiene el atractivo para seguir enganchando y para que la gente lo siga pero por supuesto hay que seguir trabajando para que se escuche más de nuestro deporte y para que la gente pues no solo lo practique porque cada vez hay más pero que también lo sigan y al final disfruten del trabajo que hacemos que es lo que es lo que deseamos ¿no? porque realmente tampoco tiene mucho sentido pegarnos estas palizas si después solo nos ven nuestras familias y nuestros amigos más cercanos así que yo creo que el camino está iniciado y ahora queda seguir por esta vía y cuando observas ya sea tu modalidad u otras modalidades cuando observas el sector del deporte de vez en cuando te sale el inversor ese inversor que llevas dentro o ese financiero que llevas dentro y piensas esta startup igual es interesante o esta empresa está haciendo las cosas bien quizás una oportunidad de inversión o de momento tienes claramente separado los dos mundos bueno no yo pienso que es normal si te gusta el mundo de la empresa y de los negocios valorar aquello que tienes a tu alrededor y tratar de ver si realmente tú le ves potencial o le ves posibilidades o no que sepa hacerlo es otra cosa totalmente diferente pero sí que considero que al final el deporte como ya he dicho antes genera oportunidades y hay negocios que seguirán que crecerán y seguirán dando posibilidades a mucha gente y al final eso tiene un precio tiene un valor y por tanto bueno para aquellos que apostaron y que decidieron tirar por el mundo del deporte y apostar por el deporte al final no podemos hacer más que agradecer y ya te digo por mi parte por supuesto que tratas de verlo y anticiparte a ello aunque pasa que eso es lo más complicado sin duda estamos ya estamos ya acabando la entrevista empezábamos dando recomendaciones de canales de vídeo de podcast tal si te parece vamos a terminar casi de la misma manera pero recomendando no sé algún libro alguna película sobre economía o inversión haya que algo que te haya gustado o te haya marcado especialmente no sé si el libro con el que empezaste o alguno que te haya gustado y que quizá le pueda servir a alguno de los oyentes bueno pues en mi caso como te he comentado pese a haber haberme formado en el mundo de la empresa así que cuando terminé la carrera era un completo ignorante en el mundo de los mercados y de la inversión y empecé con los libros más básicos que en ese momento fui capaz de encontrar pensando creo que algunos de tus invitados recientemente te los han lo han mencionado en muchas ocasiones que es el de Padre Rico Padre Pobre un clásico ya en este podcast ya lo he escuchado mencionarlo un par de veces yo también di como he comentado antes con el tema de la inversión por dividendos pues Gregorio Hernández pienso que es su nombre y apellido es un inversor que también se ha dedicado a la formación y que publica con frecuencia y tiene varios libros que son simples fáciles de entender pero que para alguien que desconoce y tiene ese interés por saber algo más creo que son válidos y después bueno los típicos o los clásicos de esa filosofía de inversión que creo que compartimos que es la parte del valor y de tratar de no solo mirar a la cotización de una empresa sino también a sus números y pensando pues en el inversor inteligente o el paso por delante de Wall Street los clásicos siento no poder descubrir mucho aquí pero todavía estoy en ello bueno yo creo que se los descubres a mucha gente en realidad porque para nosotros que estamos en este mundo pues nos resultan conocidos pero también esta es la idea que gente que se acerque desde cero pues pueda precisamente ir a esas buenas referencias pues oye Mario terminamos muchas gracias una curiosidad personal es la única entrevista de este año en la que no te han preguntado por los Juegos Olímpicos de Tokio es así es así por un momento iba a celebrar que no habíamos hablado de ello pero no más que preguntarte era simplemente desearte muchísima suerte y que vamos a estar ahí apoyándote y empujando un poco no sé muchas gracias te lo he dicho estamos acostumbrados al final con responder entrevistas o hablar de lo tuyo de tu trabajo y eso es fácil ponerse piloto automático pero en este caso no ha sido fácil y además estar a la altura de tus oyentes y de los otros compañeros que ya han pasado por tu podcast pues tampoco era fácil así que espero que haya sido entretenido y que si algo hemos sacado en claro pues bueno será pues nada vamos a dejarlo ahí sin mencionar ese tema para que sea la entrevista más especial de este año y la guardes con cariño pues te lo agradecemos te lo agradecemos muchísimo Mario yo creo que has dado muchos consejos que a la gente le van a servir has estado ya te digo yo que has estado a la altura de sobra como esperaba y te lo agradecemos mucha suerte en lo que viene por delante y nos encontraremos comentándote si reinversión y hablando de estos temas más adelante seguro fantástico ojalá que sí muchas gracias a todos un abrazo y hablamos pronto un abrazo muy fuerte un abrazo gracias